Muy buenas noches, sean bienvenidos, compañeras y compañeros. Es un gusto saludarles a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy, como todos los martes, realizamos la presentación del boletín informativo de la Red Nacional de Círculos de Estudio, RENACE, y en esta semana, el día de hoy, tenemos el boletín número 39 con un tema de mucha relevancia y que además es muy reciente. En este caso, son las elecciones estatales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Un tema, como comentaba, bastante reciente y que sin duda es necesario poder hablarlo y compartir un poco, no solo de los resultados, sino también de todo lo que esto representa para nuestro país. El día de hoy nos acompañarán como comentaristas Carlos Mendoza Álvarez, consejero nacional de Morena, y representante de la Red Nacional de Círculos de Estudio de Hidalgo, así como Tonatiuh Andrade, militante fundador de Morena desde 2011, y bueno, excomisionado en la Secretaría Estatal de Arquicultura de Morena de Nayarit, consejero estatal y nacional de Morena, y exrepresentante de Morena ante la Junta Distrital número 2 del INE, además de ser responsable estatal de Nayarit en la Red de Círculos. A continuación, y para dar inicio a esta presentación, precisamente voy a dar lectura al boletín semanal número 39. ¿Cómo podemos observar? El tema es elecciones estatales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Y damos lectura. El pasado domingo 5 de junio se realizaron elecciones para elegir gobernadores en seis estados del país. Según los resultados del PREP, Morena ganó los estados de Hidalgo, donde se rompió con una falta de alternancia de 93 años que favoreció al PRI. En Oaxaca y Quintana Roo, las coaliciones lideradas por Morena obtuvieron 60% y 56% respectivamente, mientras que el PRI-PRD obtuvo 25% en Oaxaca y el PAN-PRD 16% en Quintana Roo. Se trata de victorias contundentes. En Tamaulipas, la coalición liderada por Morena logró obtener 49% de los votos, mientras que el PRI-PAN-PRD obtuvo 44%, esto a pesar de las intimidaciones del gobernador y sus grupos de choque. Continuamos en la siguiente. Días previos de las elecciones. Lo mismo pasó en Durango, donde el PRI-PAN-PRD obtuvo 53% de los votos, mientras que la coalición liderada por Morena obtuvo 39%. Ahí se reportó acarreo de votos, amedrentamiento e irregularidades. El PRI perdió dos estados que gobernaba, Hidalgo y Oaxaca, y ahora ya solamente les queda Coahuila y Estado de México. El PAN y el PRD perdieron un estado donde eran gobierno, Tamaulipas y Quintana Roo respectivamente. Al PAN solo le queda Querétaro, Guanajuato, Yucatán y Chihuahua. Y los que pueden gobernar en coalición, Aguascalientes y Durango. Al PRD no le queda nada. Brena en cuatro estados más para pasar así a gobernar 22 estados de la República Mexicana. Si bien Morena no ganó Aguascalientes y Durango, logró posicionarse ante el electorado de estos estados. Y como podemos ver en la parte inferior, encontramos una imagen en la que se ve plasmado el avance de la transformación con los gobiernos de Morena. Actualmente, ya en 2022, como se mencionaba, con 22 estados de la República Mexicana. Y bueno, esto nos impresiona y nos da pie a esta frase de conclusión en el boletín, que dice, los resultados son claros, Morena ganó. En la primera página del boletín, la anterior, también igual que en los demás boletines, vemos la ilustración, y en este caso hace referencia a los tres presidentes de partido del PRI, PAN y el PRD. Y bueno, como podemos leer ahí en la imagen, lo que dice el que es representado como el presidente del PAN, es si hay tiro para el 2024 y el otro responde Yubi, cuando pues realmente a lo que hace alusión, pues es a su inminente derrota y también paulatina desaparición de los partidos, ¿no? Esto es más o menos, bueno, lo que se presenta en el boletín de esta semana. Y a continuación, pues vamos a dar ya pauta a poder comentarlo, como mencionaba el día de hoy, nos acompaña Carlos Mendoza Álvarez y Tonetio Andrade. Es un gusto para nosotros el que puedan compartir con nosotros este espacio. Como mencionábamos, pues también vivieron un poco de lo que fue este proceso electoral, este proceso electoral en Hidalgo, y bueno, nos gustaría saber cómo vivieron este proceso, cómo se vivió el proceso en el caso de Hidalgo, así que si nos puedes comentar, Carlos, por favor. Sí, bueno, buenas noches Frida, buenas noches Tonatiu, a la gente que nos acompaña en la transmisión. Fíjate que fue un proceso bien interesante porque empezamos hace mucho tiempo. O sea, por primera vez, al contrario de muchos procesos electorales anteriores que habían cabezado Morena, hubo un procedimiento claro para la selección de la candidatura, en este caso al gobierno del estado, hubo información, hubo una gran movilización de la militancia para apoyar primero en las internas a uno u otro perfil, y tuvimos una gran ventaja, que cuando las encuestas definieron a quién iba a ser nuestro candidato hoy virtual gobernador electo, todos nos agrupamos en torno a la posibilidad de obtener el triunfo en la elección de gobernador. Y fíjate que Hidalgo es un estado que llevaba 93 años gobernado por el mismo partido en un sistema familiar, clientelar de caciques, que habían imposibilitado la alternancia. La vez que habíamos estado más cerca de obtenerla había sido con el ahora senador del PAN, Sochil Gálvez, que en ese momento fue en alianza con el PRD, y nos quedamos a cerca de 150 mil votos de diferencia. Lo que se vivió el domingo en el estado de Hidalgo fue un auténtico tsunami electoral. Hubo casillas, por ejemplo, que no habíamos ganado ni siquiera en el 2018 con la candidatura del presidente Andrés Manuel, que se ganaron en esta elección. Hubo distritos completos en los que no perdimos una sola casilla, y no solo no perdimos una sola casilla, sino que se ganaron dos a uno. A mí me tocó estar apoyando en la Junta Distrital del Consejo Local 17 como representante, y cuando nos empezaron a llegar los primeros paquetes electorales, era una locura, porque las casillas las ganábamos 170 contra 35, 40 votos. Es decir, fue un despliegue masivo de la ciudadanía hidalguense, que dijo ya basta a 93 años de gobiernos pristas. Y eso pues a nosotros nos llena de esperanza y de responsabilidad, porque además hay que también reconocer que es la primera vez que no tuvimos unas elecciones de estado. Es la primera vez que tuvimos la posibilidad de no sufrir persecución, de no hacer lo que se vive normalmente en procesos electorales cuando se es oposición. A diferencia, por ejemplo, de Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, donde tenemos reportes, que pues sí hubo una intromisión muy fuerte de los gobernadores en la elección, acá no se vio. Eso hay que también reconocerlo. Y que el proceso avanzó en relativa calma. Dos, tres días antes teníamos reporte de la operación normal que ellos hacen siempre, pero además tuvimos la oportunidad de poder contenerlo de manera adecuada. Y pues ahora no queda más que reconocer el triunfo. Lastimosamente la candidata de la coalición va por México y ya anunció que va a impugnar el resultado, que creo que desde mi punto de vista ya no tiene ninguna clase de sentido, porque la diferencia es tan grande que cualquiera de las supuestas irregularidades que ella menciona no habrán sido determinantes para el resultado de la elección. Y además, también estoy muy orgulloso de que ganamos regiones que históricamente habían sido dominadas por los caciques, por el miedo, por la compra del voto, como el caso de la Sierra, como el caso de la Huasteca, que además les sacamos una ventaja importantísima. Y además ellos dicen que el tema de la participación estuvo muy baja y que ganó el abstencionismo. Bueno, pues en realidad no, porque el porcentaje de participación fue de 48 por ciento. Y además es un hecho histórico. Julio Menchaca se ha convertido en el gobernador con mayor nivel de votación en la historia de este estado, con 654 mil votos hasta los resultados preliminares. El cómputo será el día de mañana, los resultados oficiales estarán hasta el domingo, pero alrededor de 653 mil votos. Cuando el gobernador Omar Fallad había llegado con cerca de 500 mil. Es decir, hubo 160 mil votos más para Morena y para los partidos aliados que en la elección del 2016. Morena tuvo un crecimiento importantísimo. Jamás visto. En la última elección de gobernador Morena había sacado 90 mil votos con el compañero Salvador Torres Cisneros y un proceso electoral después sacamos 653 mil. Y hay que saber diferenciar porque luego a Morena, por lo que estoy viendo la oposición triunfa porque no perdieron todo. Y hay veces que a Morena se le exige resultados electorales como si viviéramos en los años 60 del priismo autoritario en el que se tenía que ganar absolutamente todo. No, la vivimos en una democracia a partir de la transición, una democracia muy plural, con muchas opciones políticas, con una gente que está más politizada, que tiene más capacidad de decidir. Y aún así Morena es un fenómeno electoral. Y mira qué grande sigue siendo la sombra de ese árbol llamado Andrés Manuel López Obrador, que nos hace ganar con 653 mil votos en Hidalgo y crecer a un ritmo insospechado en el magío. Así es, pues sí, fue un triunfo inminente y también un triunfo importante para Hidalgo, como mencionas. Justamente iba a preguntarte un poco acerca de la participación ciudadana, porque sabemos que a veces, o que fue un tema como muy impactante o muy, que dio de qué hablar, porque en ninguno de los seis estados se superó el 55% de participación ciudadana, sin embargo, aún así, pues obviamente en estos estados pues logramos mantener la victoria. Pero en el caso específico de Hidalgo, nos mencionabas, tú dices que sí hubo una mayor participación ciudadana y eso es pues algo increíble y algo muy bueno para Morena. ¿A qué crees o cuál fue el trabajo detrás de esta participación y de esta victoria electoral? Mira, el tema de la participación es engañoso cuando se asume en términos globales, porque la participación más efectiva se mide a nivel distrito local. Tenemos desafortunadamente distritos locales, sobre todo los que están pegados, los que pertenecen al Valle de México, que están pegados al Estado de México, que tuvieron muy bajo nivel de participación. Tuvimos un distrito con participación del 33% de la población, pero también tuvimos distritos con una participación de arriba del 55%. Entonces, en realidad, hay una condición metropolitana de trabajos precarizados, que estoy seguro que impidieron a mucha de la ciudadanía poder salir libremente a ejercer su voto, o porque trabajan en la Ciudad de México, porque trabajan en el Estado de México, o porque algunas condiciones no les permitieron salir libremente. Pero hay otros distritos que, afortunadamente, los distritos rurales, los distritos menos urbanos, tuvieron una amplia participación. Y se debe, en primer lugar, a tres cosas que yo considero fundamentales. Que son, bueno, tres factores y luego tres productos. Los productos son proyecto, partido y candidato. O sea, había un proyecto claro que se construyó en los denominados foros por la transformación de Hidalgo, donde se recibieron más de 16.000 propuestas de más de 4.000 personas en físico y de más de 5.000 personas a través de las redes sociales y de la página que se habilitó para eso. Es decir, el programa de gobierno durante todo el mes, durante todo el primer mes de campaña, se construyó del lado de la ciudadanía. Tenemos partido porque logramos, a diferencia del proceso de 2020, que recordarán que para Hidalgo fue especialmente lastimoso, que llegamos muy divididos y eso nos costó en términos electorales. Ahora logramos unidad partidista, logramos disciplina en torno a un proceso electoral. Todos asumimos que lo más importante era la alternancia en el estado de Hidalgo. Y jalamos parejo, todos, la gente de Morena y toda la gente de la coalición. Y el candidato, que fue resultado de un proceso claro, de un proceso abierto, de un proceso transparente, en el donde, bueno, pues las encuestas fueron las que hablaron, las preferencias también. Y eso permitió que no hubiera desbandadas. Es decir, normalmente cuando eso pasa es cuando alguien dice, oye, ¿por qué yo no soy candidato? Pues es que no me estás dando una explicación de por qué. Y en este caso hubo una reunión, que además me parece que los resultados fueron públicos, con los aspirantes presentes, que transmitieron en Facebook, y el conocimiento está así. Y entonces todo el mundo jaló. Fíjate que es curioso, ojalá, si me extiendo mucho en el tiempo, me avisan. Pero uno de los aspirantes a la gobernatura, que era Francisco Javier Reales, el cantante, que además sentía que traía a toda la gente de su lado, al no ser electo para la encuesta, se berrincha, renuncia a Morena, era presidente del Congreso de Hidalgo, por Morena. Renuncia, mucha gente se asusta porque dice que va a ser una desbandada terrible. Bueno, terminó con menos de 30 mil votos en todo el Estado. Entonces, hay factores, al contrario a las matemáticas, aquí no todas las sumas te aumentan, hay unas que te restan, y este era el caso. Pues qué bueno que se fue, porque entonces demostró lo que realmente es. Y los otros tres factores que yo veo es que hubo una enorme disciplina de parte de las compañías y los compañeros morenistas. El hartazgo de la ciudadanía, que más Carolina Vigiano, la candidata del PRIANRED, pues es de una familia histórica, de represión, de casicazgo, de autoritarismo, etcétera, etcétera. El hartazgo de la ciudadanía jugó un papel importante y además que no había una tercera vía, es decir, todos pertenecían más o menos a lo mismo. El cantante y Carolina son muy amigos, el candidato del Partido Verde, pues de repente dijo, pues es que no hay lana para hacer campaña, pues mejor no hago campaña, y sacó un resultado muy bajo. Y sí hubo una polarización, incluso si tú ves los resultados electorales, el 80% de los votos se los llevan entre el PRI y Morena. O sea, no hubo un apoyo mayoritario a las otras opciones políticas, a pesar de que iban en coalición, nosotros en candidatura común y ellos en coalición, no hubo un apoyo desmedido hacia esos partidos, lo que habla de un hartazgo entre la elección, entre un proyecto y otro, muy claros, muy definidos. Y eso también tiene que ser una lección para nuestro propio movimiento, ver en qué sentido la negociación de las futuras candidaturas, nuestros aliados, aportan en términos electorales a esta transformación. No que no aporten en términos ideológicos, eso yo no lo estoy planteando, sino en términos fríos de números de matemáticas, cuánto aportan nuestros aliados al proceso electoral. Por ahí vi un meme muy chistoso que decía, oye, Morena, lo estás haciendo muy bien, y pues es que lo estamos haciendo todo, ¿no? Básicamente nosotros aportamos el 80% de los votos en la candidatura común. Y el último factor tiene que ver con el descontento de la oposición, es decir, ellos llegaron divididos, tuvieron un proceso interno muy complicado, muy complejo, violento incluso. La candidata del PRI no llegó por el PRI, porque curiosamente el PRIismo hidalguense no la iba a apoyar en una convención de delegados. Ella es registrada en la coalición por el PAN. Entonces, el PRIismo hidalguense, que se jacta de ser muy fuerte y muy disciplinado, pues se sintió profundamente ofendido, porque no era una candidata, o sea, era una candidata que pertenecía al PRI, pero pues imagínate que en un Estado asignado al PAN, ella haya sido la candidata, hizo precampaña con el emblema del Partido de Acción Nacional, hizo precampaña con la gente de Acción Nacional. Entonces, eso el PRIismo hidalguense lo resintió en serio. El abandono de sus estructuras, y también los probadísimos actos de corrupción de que ha sido sujeto a este Estado. Se rodeó la candidata de los exgobernadores, que no sé en qué momento pensó que eran un activo político. Yo creo que más bien estaba tratando de convencer a la militancia prista de sumarse, pero en términos de la ciudadanía, ver a un Osorio Chong, ver a un Omar Fallá, ver a un Francisco Olvera, ver a un Manuel Ángel Núñez Soto, que por cierto, él era el administrador del proyecto aeroportuario de Texcoco. Entonces, imagínate el nivel de corrupción que estamos hablando. Pues la ciudadanía dijo, no, pues nos estás poniendo la ruta muy clara, es justo todo lo que no queremos que se vuelva a repetir, pues nos lo estás mostrando abiertamente. Entonces, esos factores definieron el triunfo aplastante, que nosotros esperábamos y un buen resultado. Pero cuando nos empiezan a llegar los paquetes electorales de todos lados, no esperábamos un tsunami de ese tamaño. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, definitivamente fue algo que tal vez inesperado, pero por un trabajo y por todos los factores que mencionabas, que claro que influyeron para esta victoria en Hidalgo. Agradecemos tu comentario y tu participación. Y me gustaría también conocer un poco del análisis o reflexión de nuestro compañero Tonatiuh. Así que, por favor. Ok, gracias, Frida. Bueno, pues nosotros estuvimos apoyando en el estado de Durango. Fue una brigada de alrededor de 15, 10 compañeros y compañeras que fuimos a apuntalar, ¿no? Ahí lo que pudimos observar en el estado, pues fue una elección totalmente intervenida, ¿no?, por el gobierno estatal, que obviamente pues no quería perder privilegios, no quería perder un bastión. Y pues vivimos, este, quienes estuvimos allá, desde hostigamiento, este, acoso, seguimiento, este, inclusive la misma policía estatal, este, interviniendo para, este, este, intimidar ahí a votantes el día de la jornada. No se diga quienes estuvimos, este, como observadores ahí en el estado. Y, pues, eso es lo que se vivió, al igual que en Aguascalientes, ¿no?, que el gobierno estatal en turno, pues, totalmente metido, este, operando a favor, pues, de la candidata de esta coalición antinatura, ¿no?, que, que ellos mismos, este, se unieron únicamente con sus membretes, pero dejando de lado totalmente su, su carga histórica, ¿no? Ahí tenemos a un PRD, este, haciendo alianza con estos partidos, pues, tirando la basura, ¿no?, toda la historia que les acompaña, y, inclusive, pues, el PAN, ¿no?, asumiendo el programa PRIista, inclusive vimos por ahí una escena de Santiago Krill, diciendo que, pues, que, dice que Morena, este, operando ahí los programas sociales, que, que ni en los peores tiempos del PRI, y dice, ah, caray, voy aliado de nosotros, ¿no? Y, y, pues, eso es lo que vimos, ¿no?, este, estas fuerzas políticas, muy disímbolas en apariencia de sus postulados, pero que a la hora de los intereses, a la hora de conservar privilegios, pues, se unen, ¿no?, pero, pues, obviamente, la gente ve que, que esta, esta coalición, pues, ya no le funciona al pueblo, ya no le funciona a México, pero, desafortunadamente, pues, todavía ha estado donde opera muy fuerte del gobierno estatal, ¿no? Eso es lo que pudimos observar acá en Durango, en lo particular. Muchas gracias, Tana. Y respecto a la participación, como mencionábamos aquí, Carlos ya nos dio su perspectiva desde Hidalgo, ¿cómo fue la participación ciudadana? En el caso de Durango, ¿cómo se vivió la participación? Pues, mira, al menos, este, en las semanas previas a la elección, nosotros estuvimos midiendo el humor social en las colonias, este, había una respuesta muy favorable hacia la cuarta transformación por la labor, obviamente, que está haciendo el compañero presidente, Andrés Manuel López Obrador, la gente agradecida por todo lo que, lo que se está haciendo, ¿no?, en, en, en lo macro. Lamentablemente, ese día, pues, se dio mucho la coacción del voto, compra del voto, acarreo, este, desincentivaron la participación, este, ciudadana, la, la honesta, la que sale, es decir, este, si se o todo, lo de manual, mapache, que, que tiene el PRI de muchos años, y que, pues, ahora el PAN entra a reforzar eso para desincentivar, al menos lo que nosotros pudimos observar acá en, en el estado, como te decía, previo a los días, era una gran simpatía por, por Morena, por la candidata, este, y, pues, lamentablemente, hubo quizá algunos compañeros, este, del movimiento allá, que, a diferencia de lo que comenta, este, el compañero Carlos en Hidalgo, pues, faltó ese proceso de, de consolidación, de entender que estamos en un, proyecto, más allá en lo individual, sino un proyecto de tipo nacional, que se necesitaba, este, cerrar filas, ¿no?, en, en el estado, porque, más allá de, de figuras, independientemente de, de la aceptación, o no, este, tenemos que estar conscientes que se trata de un proyecto nacional, se trata de apoyar, a, a las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, en general, te, te comento, nosotros observamos un buen ánimo, previo, totalmente cambió el escenario, el, el día de la jornada, por esta operación, de, del gobierno del estado, de, de los partidos, obviamente, que no quieren perder, este, lo que consideran ellos como, su área de, de operación, su, su bastión, ¿no?, y, yo creo que, aunque no haya habido, una victoria clara, aunque haya, este, intervenido el estado, aunque haya habido compra del voto, coacción del voto, Morena avanza, ahí, en, en Durango, ahí creció, este, prácticamente, de no tener, mucha presencia, ahora, pues, ya hay un avance importante, en el imaginario colectivo, ahí en el estado de Durango, y, sin duda, pues, nos deja preparados, para lo que viene, para seguirse movilizando, inclusive, observamos en los resultados, en los municipios, que si hubo un avance, este, importante, en la conquista de espacios, desde los ayuntamientos, que creo que ahí, va a ser una trinchera importante, para estar demostrando, el movimiento, que, que sabe, estar, este, con la gente, en la administración pública, que están las instituciones, pero, que están las instituciones, para servir al pueblo, este, logrando, este, este consenso, y esta, aceptación, del pueblo, yo creo que va a ser, este, importante, como te mencionaba, estar ahí, este, esperando, ganando terreno, y sobre todo, haciendo consciente, a, a las personas, que se suman a la 4T, a Morena, al obradorismo, que es necesario, cerrar filas, para el siguiente proceso, ir, este, avanzando, ir cerrando heridas, y sobre todo, pues, ir cayendo en cuenta, que esto es un proyecto nacional. Muchas gracias, compañero Tonatio, ya nos platicó, vas un poco en esta, en esta última parte, qué es lo que sigue, para Durango, ¿no? con estos resultados, y qué sigue, El continuar con la transformación, el continuar ahí, con la formación también, y la conciencia, ¿no? Revolución de la conciencia, en Durango. En este caso, también, Carlos, me gustaría conocer, los resultados, en este caso de Hidalgo, pues, fueron favorables para Morena, pero, ¿qué sigue ahora, para Morena, en el Estado, una vez ya ganado, en este caso, o siendo parte, de lo que es la transformación, Hidalgo, ¿qué sigue para ustedes? Creo que viene lo más difícil, la cuestión electoral, es un tema, para el que te preparas, medio año, consolidas las estructuras, que tienen que ver, con movilización, defensa, promoción, contención, hay, funciona como un ejército, con disciplina, con responsabilidades, delimitadas, claras, etcétera, lo complicado, es el ejercicio del gobierno, una, porque hay que gobernar, para todas y para todos, y evidentemente, hay mucha gente, a la que no le gustan, las decisiones que se toman, en la cuarta transformación, porque están acostumbradas, a mantener sus privilegios, porque están acostumbradas, a vivir del dinero público, y hacer negocios con él, hay gente, pues, muy conservadora, y ojalá, no gobernar el PRI de ahora, sino de hace 50 años, que eran mejores tiempos, para todo el mundo, ese es el primer reto, el segundo, es algo que, mencionó, un senador ahora, que fue en cierre de campaña, del candidato, que dijo, ni lo mismo, ni con los mismos, Hidalgo, tiene una tradición, de poderes fácticos, muy importante, los últimos tres gobiernos, no gobernaron, los gobernadores, gobernaron, los intereses económicos, y los poderes fácticos, de las familias, de mayor arraigo, y de los terratenientes, del estado, porque si bien, pues, el sur, es medianamente urbanizado, del centro al norte, son municipios, muy rurales, que viven, en condiciones precarias, a propósito, para que los caciques, mantengan, el control regional, el tercer desafío, es que Morena, pueda adoptar, una actitud, de partido, en el gobierno, no de partido, del gobierno, que es muy distinto, yo, reconozco, en el senador, ahora futuro gobernador, Julio Menchaca, es una actitud democrática, pero siempre hay, en los equipos, de trabajo, y en los círculos cercanos, la tentación autoritaria, de que el gobernador, o el presidente municipal, o el diputado, sean jefes políticos, del partido, en las regiones, a las que pertenecen, creo que, esa disyuntiva, no se tiene que dar, no se va a dar, hay que seguir, el ejemplo de Andrés Manuel, que a veces, aunque las cosas salgan mal, en Morena, dice, pues ni modo, los de Morena, que resuelvan los de Morena, que yo, ando muy ocupado, atendiendo la seguridad, a las 5 de la mañana, la mañanera, a las 6, 7, y las giras, y los hospitales, y todo el mundo, que los que vayan a estar en funciones, aunque sean compañeros de nuestro movimiento, que vayan a estar, en el ejercicio del gobierno, se dediquen al ejercicio del gobierno, que no traten de meterse en el partido, que el partido haga lo suyo, que es una, identificar a esos, casi 500 mil nuevos votantes, ojo, casi medio millón de personas, extra, que creyeron en nuestro proyecto, en comparación del 2016, 100 mil personas más, que en la revocación de mandato, tenemos que encontrarlos, casa por casa, tener sus datos, meterlos a los círculos de estudio, que nos ayuden a diseñar participativamente, y a evaluar, la actividad del gobierno, que haya una buena colaboración, con el gobierno federal, que estoy seguro, de que la va a haber, y además, aprender a ser partido en el gobierno, porque, desafortunadamente, y eso lo he visto, para no hablar del caso de Hidalgo, a nivel nacional, hay muchas veces, que Morena, se sigue comportando, como si fuera un partido de oposición, saltamos a la primera, y nos ponemos a pedir firmas, cuando alguien de la oposición, hace algo, pero cuando se trata, de respaldar a nuestro gobierno, luego somos medio lentos, para actuar, y me acuerdo, del tema del culiacanazo, nadie, como estaba el proceso interno, de la encuesta de Morena, todo el mundo preocupadísimo, por quien iba a ser, el próximo presidente, y el presidente Andrés Manuel, solo en la tribuna, asediado por los medios de comunicación, y por la derecha, que el narcogobierno, que se soltó al hijo del chapo, que tal, que tal, que tal, y nos ganaron esa narrativa, porque el partido, estaba en la lela, viendo quién iba a ser, el próximo dirigente, creo que, ser partido en el gobierno, va a ser una responsabilidad, muchísimo mayor, a la que hemos tenido, hasta el momento, de ser partido de oposición, porque, tenemos que, el partido tiene que ser, esa, base, que cuando el gobierno, se mueve un poquito a la derecha, lo empuje hacia la izquierda, es decir, tiene que ser, el elemento de control, ideológico y político, de las compañeras y compañeros, que van a estar, en el ejercicio del gobierno, y por último, creo, que se tiene que escoger, a gente que esté, verdaderamente comprometida, con la transformación ética, de las instituciones, yo no entiendo, a las compañeras y compañeros, que defienden a ultranza, a las instituciones, como defender a los edificios, y a los nombres que poseen, creo que las instituciones, son un medio, y el fin es el bienestar, de la gente, cuando esas instituciones, ya no corresponden, al objetivo que tienen, pues hay que transformarlas, y modificarlas, y eliminarlas, y desaparecerlas, y crear nuevas, en acompañamiento con la gente, hay nuevas condiciones en el país, y hay nuevas condiciones en Hidalgo, y se tienen, que dinamitar, los cimientos del sistema, que permitieron, que durante 90 años, gobernaran, las mismas familias, eso es un reto, que no es poca cosa, lo de menos es ganar una vez, y volver a perder en 6 años, o en un municipio, ganar ahorita, por el efecto de los sobradores, y lo perdemos en 3 años, no, hay que dinamitar, las estructuras, que permitieron, que estos gobiernos, tan nefastos, que nos duraron, nosotros 90 años, somos el antepenúltimo, en estado, en conocer la alternancia, faltan, Coahuila, y el estado de México, somos el antepenúltimo, estado, en conocer la alternancia, hay que dinamitar, esas estructuras, para que ahora, sí sea cierto, eso de que, ya se fueron, y no van a volver. Muchísimas gracias, Carlos, y Tonatiuh, por sus aportaciones, creo que, estamos muy conscientes, y muy de acuerdo, en todos, los comentarios, y estas reflexiones, agradecemos, también a todos, los que estuvieron comentando, y nos estuvieron siguiendo, en la transmisión, un saludo, para todos los estados, de la república, desde donde nos están, viendo, gracias por, permanecer, y por escuchar, este tema tan importante, que fueron las elecciones, en mi caso, desde Quintana Roo, también vivimos un proceso, pues un poco, un poco complicado, pero también, de Victoria para Morena, en donde actualmente, ya existe una base, de apoyo mayor, para Morena en Quintana Roo, y tuvimos un impacto positivo, con todos los programas sociales, de parte del presidente, en las zonas urbanas, y rurales, en este caso, pues estamos creciendo, también como partido, en Quintana Roo, y bueno, pues también tuvimos, la dicha de poder decir, hoy que tuvimos la Victoria, y bueno, pues un gusto, el poder platicar, un poco sobre, este tema, que va a seguir dando de qué hablar, y como mencionaba, tanto Carlos, como Tonatiuh, el proceso de elecciones, pues ya pasó, ahora viene lo más importante, ¿no?, que es continuar con el proceso, de transformación, el proceso de informar, y también de formación política, ¿no?, nueve de la Renace, agradecemos mucho, al compañero Carlos Mendoza, y Tonatiuh, por su participación, y comentarios, que sin duda, pues nos han ayudado, y bueno, también les esperamos, en la siguiente semana, para la presentación, del siguiente boletín, muchas gracias. Muchas gracias, Faya, por la invitación, Tonatiuh, un gustazo, coincidir contigo, vale la pena mencionar, que Tonatiuh, nos conocemos, hace muchos años, y ha sido un ejemplo, este, para mí también, en términos de, de cómo se tiene que construir, la 4T, me dio mucho gusto, encontrarme contigo, a ver cuándo nos invitan, por allá a Nayarit. Gracias. Pues saludo desde Nayarit, este, aquí un poquito, con problemas de la transmisión, estamos transmitiendo aquí, desde un parque público, pero igual, con todo el ánimo, y con ganas de seguir avanzando, en nuestro movimiento, y como dices, por la formación política, fundamental, ¿no?, y sobre todo, que ahora, que en estos estados, nos dieron la confianza, pues apuntalar, no traicionar la confianza, a la gente, y este, comportarse, y ser de lo que, la gente espera de nosotros. Así es compañeros, pues continuamos aquí, y les esperamos, la siguiente semana, en la siguiente transmisión, de la presentación, del volatín, de la Renacia. Gracias. Gracias. Gracias.